Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Dianelis del Guayabo, una hermosa tarde por acá por el Guayabo, no ha llovido, ¡Jujuya! Y tengo las abanas colgadas, quería tomarme yo un cortito video con estas hermosas flores y esta es mi planta de guacamaya francesa. Yo soy de las que me encanta a mí esto de estar grabándoles todo el cuento y la capa. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme. Por aquí por el Guayabo todo tranquilo, siempre las miro porque esas plantas tienen abejas, avispas y de todo. Vamos a hacer un trabajo ahorita mero, vénganse conmigo que les voy a mostrar lo que voy a estar haciendo. Hay estos canillos, pollillos, mira, tengo ropa ahí tendida que tengo que recoger ahorita. Y aquí es donde voy a estar trabajando. Este es el área donde voy a estar cortando el pasto y bueno, pues viendo mis plantas, porque veo que las gallinas han hecho su desastre y ahí las tengo aguarecidas debajo de esa carpa un tanto por las gallinas y por el agua, mucha lluvia. Miren, tenemos unas flores y ahorita se las muestro. Aquí viendo que la guayaba no quiere dar frutos. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Amigos, les tengo la sorpresa del año. Alégrense conmigo los que son buenas personas. ¡Vamos a tener guayabitas! Finalmente, creo que esto es una floración, si no me equivoco. Si no me equivoco, aparentemente ahí está echando una flor. Vamos a seguir por aquí. Les voy a mostrar que la bugambilia está acosando y acosando mi mata de guayaba. Vamos a tener que podar, quiéramos o no, quiéramos. ¡Ay, amigos! ¡Miren qué bonita, pero qué bonita! Estas son las cosas que cuando doy un recorrido por mi jardín, yo me lo disfruto. Acá trae otro botón. Esta la tengo que plantar en la tierra porque ella está ocupando, gritando ya, ¡dame tierra, mamá! Esa es otra bugambilia que también viene muy chula. Miren ese maguey que tengo allí. ¡Wow, amigos! ¡Qué bonito! Esto es lo bonito. Vamos a echarle un vistazo a las plantas que tengo dentro del vivero. ¡Acompáñenme! Esto es una de las cosas que ustedes no se pueden perder. Pues miren, todo no es como uno se lo pinta. A veces uno quiere mostrar, ¡ay, ya me enganché en la bugambil! Lo bueno, lo bonito, lo fácil. Y la vida no es tan fácil. La vida nos enseña que hay subidas y bajadas, momentos de trabajo, momentos de descanso y de todo. Ahorita voy a recoger la ropa y les sigo platicando porque ya esa sábana se cegaron. ¡Ay, yo me encantan mis palmas! ¿No se las había enseñado? ¡Ay, jujuya, mis palmas! Yo, que soy del monte del palmar, nací junto al palmar del Bajío. Ahí yo tengo un bohío cubierto de flores. Las, lastimosamente, por acá no hay montongonal de flores, pero de palmas, sí tengo muchas y voy a tener muchas más. Miren, ahí estamos. Una, aquí hay otra. Ahí va la candelaria. ¡Candelaria! Dice mi esposito, le dice candelaria. Estas maticas de limón que no se están poniendo muy bonitas, pero vamos a ver si podemos combatir la plaga. Acá tengo un pino que viene chulísimo. ¡Qué chulada! Miren ustedes. Este yo creo... ¡Ay, perdón! Yo creo que este me va a dar bastante sombra aquí atrás. Tengo una planta ahí que quiero... Mira lo que hace la gallina. Quiero sacarla de ahí porque esa es lindísima, preciosa. ¡Guadalupe! ¡Reinzame! ¡No!